Esto es lo que hay que evitar, situaciones de desastre que pongan en riesgo la vida de los nicaragüenses. Hay que actuar en mercados, escuelas, hospitales y sistemas penitenciarios. Limitar o reducir riesgos, tanto en situaciones de emergencia, por terremotos, por incendios, que posibilite evacuar con facilidad a los privados de libertad. Aquí el objetivo es asegurar que haya el mínimo daño humano entre las personas frente a cualquier situación que se pueda presentar. 32 hospitales a nivel nacional, 32 diagnósticos en cada una de ellas del sistema eléctrico y estructurales de los hospitales. Son 104 centros que serán objeto de un diagnóstico que permite identificar los escenarios de riesgo. El Ministerio de Educación, a partir de junio, estará adecuando todo el currículo vinculado a la atención de desastres. Estamos reforzando las redes de hidrantes, en Managua principalmente, tenemos una red de 790 y vamos a ampliar unos 60 más. El plan de atención a los centros de alta concentración poblacional vulnerables a riesgo de desastres, especialmente a los mercados municipales, los hospitales, las escuelas y los centros penales. Esta estrategia irá acompañada de la capacitación de funcionarios a fin de saber qué hacer en caso de situaciones de riesgo, ya sea por incendios e inundaciones u otro desastre. Suye en Cortés Rojas lo que se vive. Gracias.